Pura Vida Grabando Chiqui, chiqui, chiqui Además de ser linda, además de ser linda Me cambiaste la vida Y la forma de pensar, sentir, decir las cosas Y la mala costumbre que tenía Eso es lo que me tiene contento Que no puedo callar lo que siento Eres la que me inspira La que me ama a ti Por eso es que te quiero, que te adoro Y en cada momento el corazón me grita Eres la dueña de mi sentimiento Que dejarte no lo haría de nuevo Te veo y me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer Que ama y te quiero Más que leo a la dueña de su vida Más que lucho a la muñeca Por ser lana Yo sé muy bien que sin ti no puedo estar Me siento el rey de la soledad Soy el padrón y el dueño de nada Es como estar en ningún lugar Vivo en el limbo Te veo y me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama Una vida Chiqui, chiqui, chiqui Grabando Grabando Yo no sé qué me pasa 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 No dije que te digo estar rayado Que sinceramente no sé qué me pasa Porque fuiste mi agua en el desierto Donde estaba ya casi muriendo Yo sé que te da rabia Que ya me salga a casa Y se digan que no estoy que ya salí Porque me he quedado en ver con algunos amigos Pero en paranda yo te pienso Porque tú eres lo mejor que tengo Te veo y me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer Que ama y te quiero Más que leo a la dueña de su vida Más que lucho a la muñeca por ser lana Al hablar de ti me da una emoción Se me acelera hasta el corazón Es tan extraña la situación Porque después no sé ni qué soy Vivo en el limbo Te veo y me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama Pura vida Chiqui, chiqui, chiqui ¡Grabando! 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 ¡Gracias!